Grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, chequeando, grabando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi nombre es Sergio Jaramillo y yo estoy mirando aquí para grabar. Grabar, Sergio, chao. Tiene un bonito, que no puede cerrar. Está casi cerrado. Tiene la cocina. La cocina con los electrodomésticos. Tiene la cocina. Este es el lavador, el lavador, el secador. Aquí tenemos el garaje. Este es el garaje. Se puede construir un punto biométrico. El garaje tiene salida para la nave. El garaje tiene salida para la parte de atrás. Aquí vemos la nave. ¿Tiene una vez con mi señor? Es la parte detrás de la casa. Esta casa tiene un cuarto de acro. Esta casa tiene un cuarto de acro. Esta casa tiene un cuarto de acro. Y ya está. Y ya está. La nave. ¡Gracias! ¡Gracias! Un baño, un salitario, toda la lucha. Cualquier duda, llamará cerca para mí. 2.39, 6.45, 6.39. Esta es la casa. La parte de acá. Esta casa es una casa muy bonita. Esta casa consta de tres cuartos, cuatro baños, garaje, en un cuarto de acre. Tiene una piscina súper espectacular cerrada. Es la única casa que tiene cuatro baños. Todas las piezas tienen baño privado. Más un baño adicional que proponen las personas de abuela. Esta casa es una casa muy bien construida. La piscina es completamente cerrada. Está en un cuarto de acre. Estamos pidiendo 350.000 dólares por esta casa. Esta casa tiene agua de la ciudad. Muy bonita. Llamará cerca del río Jaramillo. 2.39, 6.45, 6. Una casa muy bonita. Está situada en todo Keikoran. En el Sao Güell de Keikoran. Cerca los centros comerciales. Cerca la estación de gasolina. Cerca de un todo dólar. Cerca el Prado. Cerca Panayla. Cerca Asana, los centros comerciales. Asana, Costco, Walmart, Publix. Cerca todo. En un barrio espectacularmente bonito. Un barrio muy seguro. Muy tranquilo. Está carica a dos o tres cuadras del club de Gol más famoso de Keikoran. Que es donde las casas valen una millonada. Esta es una casa muy bonita. Que estamos dando en un precio muy parado. 350 mil dólares. Esta casa tiene costa de tres cuartos, cuatro baños. Tiene garaje, la cocina totalmente equipada con todos los electrodomésticos. Tiene una sala comedor gigantesca, muy grande. Toda la casa tiene piso de cerámica, de baldosa. Tiene techos altos, ahogados. Tiene su propia sala de... La casa tiene cuatro cuartos en un baño. Tiene el clóset de las comidas. Tiene una despensa para los alimentos. Esta es la despensa para los alimentos. Vienen las puertas de entrada. Aquí tenemos la sala comedor cocina. Completamente grande. Tiene todos los electrodomésticos. Tiene el cielo alto para luminar. Esta es la sala comedor. Esta es la sala comedor cocina. Tiene dos puertas de entrada y salida. Usted puede salir aquí por cinco, cuatro puertas o cinco puertas a la calle. A la parte exterior. Tiene toda la casa en un piso de cerámica. Tiene la vista de la casa de la parte más... Tiene tres, cuatro cuartos. Tiene el embajenio. Tiene un cuarto de ajo. Tiene una especie en cascada. Tiene un cuarto de ajo. A la zona recreacional. Estaba caída. Está rechita a los colegios. Tiene la piscina completamente cerrada. ¡Mere qué tan bonito es esta piscina! ¡Muy bonita! ¡Usted puede entrar a la piscina casi por cinco puertas! Todas las piezas quieren entrar a la piscina. Cualquier nube, llamar a ser Jaramillo, 39, 645, 60, 17, esta es una casa muy nueva que ocurrió en el 2006, esta casa tiene casi 2310 pies cuadrados de área útil, como 3600 pies cuadrados de área total, esta está totalmente construida, tiene la parte de atrás un patio gigantesco donde se puede cortar árboles, donde se puede sembrar árboles, tiene árboles, matas, flores, esta casa tiene agua en la ciudad, tiene todos los implementos de la ciudad, toda la casa es piso de cerámica, es una casa que fue construida casi directamente por el dueño, el dueño la hizo a su gusto, por eso es una casa muy especial, muy bien hecha, con todas las ventanas fueron reforzadas, todos los muros fueron reforzados, o sea, a esta casa se le metió más mal valor, es una casa normal, no es una casa de costura de paquete, la pieza principal tiene cerámica, el baño de la pieza principal es un baño gigantesco, de los baños más grandes que he visto yo, con todo lo tiene doble, los clósetes, tiene dos clósetes también gigantescos, que se puede entrar a caminar y vivir en ellos, los dos clósetes de la pieza principal, son supremos 20 grandes, esta es la pieza principal más grande que he visto yo, en una casa, tiene dos sanitarios, tiene dos lavamanos, tiene dos, tiene ya que quizá una para bañarse, bueno, eso tiene otra parte para poderse bañar, ya bien servido Jaramillo, 239, 645, 60, 17, estamos preservidos, esta es otra ducha que tiene, tiene dos ducha, estamos viendo la parte de atrás, el baño, es la pieza principal, el baño de la pieza principal, es un baño con todos los servicios, con dos lavamanos, con jacuzzi, con bañera, con dos sanitarios, completo, con todo, y esta es la pieza principal, que tiene salida a la piscina, usted puede salir aquí a la piscina, aquí sale la piscina cerrada, todas las piezas tienen salida a la piscina, esta es la pieza principal, esta es la sala, que también tiene salida a la piscina, tiene más de cuatro, todas las piezas tienen salida a la piscina, aquí tenemos la cocina, aquí tenemos el clóser, aquí tenemos lavadora y secadora, aquí está la segunda pieza, un baño privado, y esta es la tercera pieza, un baño privado, o sea, esta casa tiene cuatro baños, esta casa tiene cuatro baños, y tiene tres cuartos, cuatro baños, todos salen a la piscina, toda la casa tiene salida a la piscina, usted puede salir aquí a la piscina, o sea, todas las casas, toda la casa tiene salida a la piscina, usted puede salir a la piscina, totalmente cerrada, la casa está totalmente cerrada, una piscina espectacular, o a las puertas, van a todos los baños, cualquier duda llamar al servicio a Jaramillo, 239-645-60-17, tiene dos salas aquí también, dos salas, y otra salita, son tres cuartos, dos baños, ya me ha servido Jaramillo, esta casa, 239-645-60-17, y aquí tenemos la casa por fuera, esta es la casa por la parte de fuera, cerca a la iglesia de Jaramillo, cerca a los hospitales, cerca a las piscinas, cerca al downtown de Fort Myers, con todo, cerca a una aeropuerta internacional, que inauguraron hace poquito, estos lotes son de mil metros cuadrados, o diez mil pies cuadrados, más o menos 80 por 1,40, usted ahí no puede hacer solamente una sola casa, no puede hacer más casas, no puede hacer casas prefabricadas, aquí en toda esta zona, en ninguna parte ya dejan las casas prefabricadas, o sea, tiene que ser una casa normal, con planos, con todas las de la ley, más o menos hacer una casa en este momento, cuesta 580, 190 mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes, y usted la consigue ya hecha en 140, 190, porque en este momento es más enorme, la parte de afuera de la casa, estos son los precios de la casa, tiene un canal navegable, Esta es la parte, aquí vemos la parte de atrás de la casa, tiene un lote que no está vendido, este lote usted lo puede comprar y agregárselo a su casa, queda una casa con medio acre, queda cerca a los centros comerciales, tiene un aire acondicionado central 9, tiene un aire acondicionado central, aquí vemos la parte de atrás de la casa, con la parte de los vecinos de la mía, esto está también al frente de un canal navegable, y es una piscina totalmente cerrada, todas las piezas salidas a la piscina, tiene tres cuartos, cuatro baños, es la parte de atrás del agua, tiene los espinques, tiene los filtros, todos los sistemas para limpiar la piscina, los arbolitos, esta es la parte de atrás de la casa, tiene toda esta zona libre para sembrar, tenemos la piscina, totalmente cerrada, aquí puede tener perros, gatos, el animal que tú te quieras, esta es la vía principal, está cerca de las escuelas, está cerca de los 2.500 pies cuadrados, y casi de 3.700 en la área total, estamos para atenderle, estamos para servirle, estamos para ayudarle a conseguir la casa de sus sueños, la casa propia, esta casa la puede financiar con un banco, a través de un banco, un préstamo de esta casa, le puede quedar, no sé, el morgue, en 2.000 pesos, en 2.100, nosotros le podemos conseguir un préstamo con webbargo, le podemos conseguir un préstamo con un contratista privado, llámenos, Sergio Jaramillo, 239, 645, 60 y el siguiente, la piscina más espectacular que hemos visto, porque es una piscina totalmente cerrada y totalmente privada, nadie lo ha molestado, usted puede salir aquí con toda tranquilidad, fuera de eso todas las piezas tienen acceso a la piscina independientemente, este es un corredor interno que comunica la cocina con las otras dos piezas, aquí vemos la puerta de salida de la pieza principal, esta es la pieza principal donde tiene salida a la piscina, o sea, de todas las piezas se puede salir a la piscina independientemente, sin necesidad de pasar por esa parte, sin necesidad de pasar por la cocina, ni con las piezas de los demás, todas las piezas son independientes, todas las piezas tienen baño, o sea, son tres cuartos y cuatro baños, cada pieza tiene su baño privado, esto es muy, 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 muy cómodo porque todas las piezas tienen su baño privado, usted no necesita baño de los demás, si fuera de eso, tiene un baño comunal para las personas que viajan a la casa, tiene su propia alondo independiente, entonces su propio garaje independiente, toda la casa es piso de cerámica y la pieza principal tiene piso de madera, la vendemos con todos los electrodomésticos y con la lavadora y la secadora. Queremos que usted como hispano, como latino, como americano, como como todos que somos de América, de Centroamérica y Sudamérica, podamos comprar una casa en la construcción. Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy realtor, yo llevo más de 12 años trabajando en Real Estate, yo soy ingeniero y construí casas en Colombia, por eso tengo muy buena experiencia sobre las casas que vendo y conozco bien la infraestructura, la parte de techo, la parte de hundimiento, la parte de la estructura de la casa para cualquier problema que tenga la casa. Vamos a hacer un resumen si una persona quiere comprar una casa que es lo que necesita, lo más básico que necesita para comprar una casa. Primero, yo llevo casi 7, 8 años haciendo videos, o sea los videos que hice hace 8 años o unos precios no sirven ahora, en este momento no sirven, o sea usted tiene que cuando ve un video fíjese en la fecha, porque la gasolina hace 10 años costaba 80 centavos y ahora no hay gasolina de 80 centavos en el galón, por eso es muy importante mirar la fecha del video. Segundo, nosotros las casas que colocamos para la venta se venden muy rápido, en 8 o 10 días está la venta, entonces por eso es que las casas hay que comprarlas como la leche, o sea usted va a volver a comprar leche y no, escoge un litro de leche y dice entre 15 días vengo, dentro de 15 días hay leche, pero no la leche que usted escogió, hay otra leche, ahí está con las casas. Si usted ve una casa y no hace una oferta, entre 8 o 10 días vuelve por la casa y la casa todavía está, pero ya la vendieron, ya tiene otro dueño. Las casas están muy peleadas, porque es que estas casas están muy baratas, estas casas están en 150 mil dólares debajo del mercado, debido a que estas casas fueron embargadas por el banco, debido a que estas casas vendieron en 300, 350 mil dólares hace 8 o 9 años, que en este momento están en 150, 170, 180 mil dólares. Las casas que nosotros vendemos, la casa típica es una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, aproximadamente como dice aquí de 1.400, 1.500, 1.600, 1.700, 1.000 cuadrados. Esa es la casa normal que nosotros vendemos, es la casa típica, es la casa, esta casa está en un cuarto de acre, esta casa está, a veces tiene agua en la ciudad, a veces no tiene agua en la ciudad. Estas casas son casas muy nuevas, son casas del 2005 hacia arriba, son casas casi que la persona que compró esta casa no alcanzó a vivir más de un año, son casas cerca a los centros comerciales, cerca al mar, cerca a la I-75, cerca a la 41, estamos a dos horas de Orlando, estamos a dos horas de Miami, la mitad, estamos a la mitad entre Orlando y Miami, todas, usted puede hacer una piscina, todas tienen para hacer una piscina, todas tienen aire acondicionado central, todas tienen planta de tratamiento del agua, a veces tienen piso baldosa, todas traen garajes eléctricos, cualquier garaje de estos se puede abrir automáticamente con un control remoto, pero antes de que usted llegue al garaje, usted abre el garaje, por eso la mayoría de la gente entra por el garaje, no entran por la puerta, porque entran directamente a la casa por el garaje. Estas casas son muy nuevas, ahora, ¿cómo se consigue una casa de estas? Una casa de estas se consigue, hay tres formas de comprar una casa, un préstamo privado, un préstamo de un banco y cas, no existe sino esas tres formas, no existe otra forma de comprar una casa, o sea, eso es como Walmart, en Walmart usted puede comprar, le prestan la plata y compra un litro de leche, o se la financian, alguien le financia la plata, o sea, no hay otra forma, no existe otra forma en Estados Unidos que nosotros conozcamos legalmente para usted comprar una casa, entonces. La primera casa, pues la persona que tenga casa puede conseguir unas casas muy baratas aquí, unas casas que en un año se va a poder ganar 100, 150 mil dólares, porque con esa plata que la está comprando no la construye. La segunda, préstamo de un banco, esa es la más normal, es la que todo el mundo hace. Y la tercera, préstamo privado. Hablemos del préstamo privado, dejemos el préstamo de un banco de último, porque es la que más cosas necesitan. Un préstamo privado que necesita, nosotros tenemos un préstamo privado que le presta a usted el 70% del valor de la casa, o el 65% del valor de la casa, o sea, que usted tiene que tener el 30% más el 5% de gastos de cierre, o sea, usted tiene que tener el 35% del valor de la casa. O sea, que una casa de 100 mil, usted tiene que tener 35 mil, una casa de 200 mil, usted tiene que tener por ahí 60 mil, 65 mil, por lo menos funcionado. ¿Cuál es la única condición? Esa es la única condición, no existen más condiciones para comprar por un préstamo privado. La única condición, no hay más condiciones, es tener el 30 o el 35% del valor de la casa que va a comprar. Puede ser extranjero, puede ser residente, puede ser juicio en parte, puede ser tener papeles, puede no tener papeles, puede haber declarado, puede no haber declarado, ya no necesita absolutamente nada. Es la única condición que necesita una persona con un préstamo privado. Ahora pasemos a la que todo el mundo utilice, que es el préstamo de un banco. El préstamo de un banco puede ser de una persona ciudadana, una persona residente y también una persona extranjera. También para extranjeros, también siempre con un préstamo privado, pero también con la condición de tener un 40 o un 45% de valor de la casa. Es un poquito más complicado, pero es un préstamo para un extranjero, o una persona que no sea ciudadana y residente. Ahora miremos lo último, que es una persona ciudadana o residente. Una persona ciudadana o residente puede entrar en casa. ¿Qué necesita? Primero ser ciudadano o residente. Segundo, haber trabajado en la Florida, o también para personas que no han trabajado en la Florida, también califican. Pero sí, normalmente haber trabajado en la Florida en los dos últimos años. Tercero, haber declarado TAS en los dos últimos años. TAS en los dos últimos años. TAS en los dos últimos años. TAS en los tres millones. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!